Normalmente las cadenas se le ponen a las tumbas como para atrapar una maldición o para que el espíritu no salga, como para contenerlo. Y esta es una de las teorías que reafirma que Claire podría ser efectivamente una bruja. ¿Qué tal hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claux.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro afuera de un muro blanco pero al otro lado de ese muro hay un cementerio. Y es un cementerio de la década del 1800 y se encuentra en la primera región al norte de Chile. Me refiero a la ciudad de Arica. Estoy fuera del cementerio de Arica y les quiero mostrar algunos de los lugares más llamativos, algunas de las tumbas que más llaman la atención y que, bueno, son leyendas y algunas son reales aquí en la ciudad de Arica y que todas las personas de Arica lo conocen. Así que nada, entremos y conozcamos un poco de lo que es el cementerio de Arica. Vamos por allá, hijos de la Pachamama. Miren, chiquillos, para que me crean que estamos en Arica, allá en el cerro dice Arica siempre Arica. Mayor es mi lealtad. Mayor es mi lealtad. Arica siempre Arica. Y, como se pueden dar cuenta, acá dice Cementerio Municipal de Arica, damas y caballeros. Vamos a entrar al cementerio municipal. ¿Este trabaja aquí en el cementerio? Sí, hace 12 años. Ah, ya. ¿Y alguna vez le ha pasado algo aquí en el cementerio? Sí, muchas cosas. ¿Cómo aquí tú se le ha pasado? A ver, desde grito, llanto, lamento. Acá la vuelta hace un par de años atrás y me apareció un niño. O menos, como de un metro y medio. Con la vestimenta de los años 30, años 20, 30, por ahí. Yo estaba haciendo el turno de vigilancia. En ese tipo todavía no existía todo lo que es TikTok y las redes sociales. Y yo fui al servicio higiénico y cuando, porque se vio que estaba a la vuelta. Entonces, cuando, dando la vuelta, el niño estaba parado ahí. Y yo quedé válido. A veces el niño pasa corriendo desde la foto y se desaparece detrás de esa palmera. Se desaparece. ¿Pasa corriendo y desaparece? Sí. La foto de que el niño está justo detrás de ese mausoleo está apoyado así. ¿Tiene la foto? Sí, tengo el video de Felipe igual, donde sale el niño sentado atrás. Sí. Ah, ¿también se le apareció sentado? Sí, sí, lo tengo acá en la foto. ¿Y cuando estaba sentado, dónde estaba sentado? En la banca que está un poquito más allá, donde está casi llegando la palmera grande. Y bueno amigos, hemos llegado a la tumba del último alcalde de Arica peruana. Porque como ustedes saben, Arica fue peruano, pero luego de la guerra del Pacífico pasó a ser chileno. Él fue el último alcalde que tuvo aquí la ciudad. Siendo peruana, obviamente. Y al lado, si se dan cuenta, está Melchora de Peseto. Y era su esposa. Y lo más llamativo de esto es que era su esposa afro, afroariqueña, afrodescendiente. Ya que como también, si nos vamos a la historia, ustedes no sé si sabrán, pero aquí en Arica hubo afroariqueños que se le llamaron, que eran esclavos negros. Y fue un amor prohibido, ya que el alcalde en algún momento estuvo muy enfermo. Ella lo cuidó durante toda la enfermedad y fue así como el alcalde se terminó enamorando de ella. Y aquí están los dos. Y hoy en día descansan en este lugar. Y vamos a ir a la tumba de Oliver y Pamela. Una historia de amor. Pero también hay alrededor, es donde se aparecían los niños que nos acababan de contar. Todas estas tumbas son amplias. 1934, casi todas estas son de cuando recién como que empezó el cementerio a tener más auge. Por decirlo de alguna forma. Y claro, amigos, tiene toda la lógica. Si nos damos cuenta, están todas las tumbas aquí, con nombres, están todas normales, como en cualquier cementerio del mundo. Pero miren, esa de ahí abajo es como que si estuviese cerrada como con cemento, como que nunca más nadie pudo, no puede ni meter ni sacar un cajón. Lo más probable, como dice Vane, es que sea de la peste amarilla. Y por acá, otra más, que también quedó totalmente sellada, miren. Está totalmente sellada. No es igual que la de al lado. Y como se pueden dar cuenta, son tumbas bastante antiguas. Por lo tanto, no es que aquí no haya llegado nadie, sino que simplemente lo sellaron. Ahora donde vamos a ir a visitar es la tumba de Oliver y Pamela. Como había dicho, una historia de amor. Pero está al lado del pasillo más cargado dentro de este cementerio, que es el pasillo de los italianos. Tenemos una psicofonía de ese pasillo. Teníamos cuatro aparatos diferentes y en los cuatro decían así como Mane, 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 me llamaban todo el rato. Y mi mejor amigo que era italiano falleció y él visitaba a alguien acá en ese pasillo. Y resulta que yo le pregunto, ¿es por Galeano? Y me dicen, sí, tu amigo. Se escucha en la psicofonía y después dice el nombre de la persona que él venía a visitar acá. Mi amigo falleció en Italia, entonces ya nadie viene a visitar a la persona que está ahí en esa tumba. Quiero saber si es por Galeano. ¿Sí? Sí. Tu amigo. Y bueno amigos, hemos llegado a una de las tumbas más simbólicas aquí en Arica y hablo de la tumba de Oliver y Pamela. Era una pareja muy enamorada de la cual Oliver era fanático de las motos y tenía su motito. Mientras que Pamela se vio en la obligación de viajar hasta la zona central por sus estudios. Pero mientras Oliver estaba aquí en Arica tuvo un grave accidente en moto, con el cual lamentablemente perdió la vida. Pamela al enterarse de esto viajó de inmediato a Arica y vino al funeral de Oliver. Todas las personas que estuvieron en el funeral dicen que Pamela se veía totalmente normal en el momento del funeral. Pero lamentablemente en la tarde Pamela tomó la determinación de terminar con su vida. Esto hizo que esta relación se volviera icónica aquí en Arica. Y al día de hoy tiene esta gran estatua que pueden ver ahí en donde se ve Oliver y Pamela. Y todas las personas aquí en la región vienen a entregarles sus recuerdos y les dejan sus ofrendas. Miren, como se pueden dar cuenta, allí están las notas de amor y aquí todas las ofrendas que le han hecho a ellos. De verdad que se volvió algo simbólico, las tienen por acá y por abajo también muchas flores. Si se dan cuenta, están enterrados no abajo en el suelo, tampoco ahí arriba, sino que están sobre pedestales y aquí arriba están sus cuerpos hoy en día. Y miren, aquí tenemos la carta como con la historia de amor de ambos, que salió en el diario. En la primera transmisión en vivo que hicimos, cuando todavía no éramos almanautas, estábamos transmitiendo con una amiga y de repente todos los seguidores empezaron, oye, te están llamando, te dicen mamá, te dicen mamá, estás con tu hija. Y yo, no, estamos solas. Y le mostré que estábamos solas porque el cementerio estaba cerrado. Y una de nuestras seguidoras nos dijo que acá está enterrado su hijito. Y acá hay una pequeñita de un año. Acá es donde Felipe contó que aparecían los niñitos jugando. Es en este pasillo, justo entre Oliver y Pamela y los bebés que están enterrados acá. Amigo, no sé si vieron el guardia que nos mostró el video que había subido en TikTok. Bueno, fue en este preciso lugar en donde él venía caminando y el niño estaba sentado allí. Por acá mismo él venía caminando, conversando, y miró para allá y el niño aquí mismo estaba sentado. Y se ve claramente en la imagen que estaba sentado en este lugar. Quizás, puede ser, quién sabe, que era de alguna de esas tumbas que tenemos atrás. Mira, Klaus, acá estamos frente a la tumba de Loreto, que es la chica que los guardias piensan que es la niña que se aparece en el pasillo. Ella falleció hace bastante tiempo ya, en el 87, si mal no recuerdo. Su papá ni su mamá la venían a visitar, entonces pensamos que, como nadie la viene a ver, ella sale a jugar a buscar a sus amigos. Y como los chicos que trabajan acá en el cementerio siempre están adelante, ella llega hasta allá a buscarlos. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestros recorridos por el cementerio, nos mencionaron que había una niña que aparecía y el mismo guardia nos dijo que él pensaba que era ella. Y ahí nosotros empezamos a averiguar la historia y detrás de ella hay una historia bien fuerte de la forma en la que murió. Igual, como su familia ya no está para visitarla, nosotros como almanautas como que la padrinamos y la venimos a ver. De hecho, todo lo que tiene ahí lo hemos puesto nosotros. Un día estábamos grabando una psicofonía y le habíamos dicho que le íbamos a traer juguetes. Y no se los trajimos. Y estábamos haciendo la psicofonía y pasamos por acá y decimos, hola Lolo, porque le decimos Lolo. Y en la psicofonía se escucha, déjame en paz, la voz de una niña chiquitita. Entonces yo me acuerdo que estaba por ahí y digo, ¿acabas de decir que la dejemos en paz? Sí, me dicen. Y yo dije, oh, es porque no les trajimos juguetes. Ese día alcanzamos a estar una hora en el cementerio y nos tuvimos que ir. Nos movían las rejas, los niños se cayeron, nos empezaron a tirar el pelo. Dijimos, ya, vámonos, porque la Lolo está enojada. A la semana siguiente le trajimos los juguetes y ahí nada, así todo tranquilo. Sí, es un poquito más el género. Ella es Carmen, es una gitana que está enterrada acá en el cementerio. Había un cuidador aquí en el cementerio que dijo que un día escuchó sonidos de tambores. Y él vino hasta este lugar por la entrada de acá, vino y no encontró nada. Y después de nuevo volvía a escuchar sonido de música y venía para acá y no veía nada. Hasta que entró por otra parte y la vio justo para acá, girando, bailando con su vestido de gitana como una silueta blanca bailando. Y que cuando él como que trataba de acercarse, se metió a la tumba. Acá estaría la señora Carmen Omar, como dice allí. Y bueno, aquí descansa ella. Se le dice la gitana. Parece que le gustaba fumar porque, miren, le han dejado cigarros allí. Tiene cigarros por allá. Como se pueden dar cuenta, allí, allí. Quizás debe ser algo como la fumona de caracoles, algo así. Quizás las personas vienen y le dejan su cigarrito para que les conceda favores o les cumpla alguna manda. Son tradiciones que se ven a lo largo de Chile. Y bueno, aquí en Arica también existe con la señora Carmen, que se le dice que es la gitana. Y bueno, amigos, ahora viene una quizás de las historias más llamativas en todo el cementerio de acá de Arica. Me refiero a la tumba de Claire Highland. Ella era la esposa, una muy joven esposa, del administrador del Hotel Pacífico. Un hotel de los más hermosos a nivel nacional. Uno de los mejores. Era cinco estrellas. Sin duda alguna era el mejor que había en Arica en aquella época. Ella vivía junto a su esposo, pero lamentablemente no era 100% feliz, ya que su esposo era bastante mujeriego, podríamos decirlo, y le era infiel con muchas mujeres. Esto hizo que ella decidiera acabar con su vida, pero no antes maldiciendo este gran hotel. Entre paréntesis debo decir que muchos decían que ella era un poquito bruja para sus cosas. Y fue así como en 1957 el hotel efectivamente se tuvo que derrumbar. Imagínense, uno de los hoteles más lindos en todo Chile. Y van a ver ahora en su tumba qué es lo más llamativo. Hoy en día parece como que si fuese la cola del diablo. Literalmente se van a dar cuenta. Pero aquí no termina la historia. La historia tiene también una segunda versión. Muchas personas dicen que luego que ella acabara con su vida dentro del hotel, el esposo con cargo de conciencia y sabiendo que lo que él había hecho en vida, lo más probable es que había desencadenado en el fallecimiento de ella, decidió construirle un gran monumento y con ello también el minutero del momento exacto en el que ella dejó de existir en este planeta. Miren chiquillos, recién estaba muy nublado y apareció una gotita de sol. No sé si la alcanzan a ver a ella. Quizás para iluminar justo la sombra que se fue recién. Se fue, no alcancé. Allá estaba el sol y el minutero este marcó justo aquí la línea como la hora de algo. No sé, pero justo ahora ese borro no alcancé a mostrárselo. Pero bueno, ustedes están testigos, chiquillos. Somos testigos, ¿sí? Damos fe de lo que vimos. Y bueno, esto era, se me olvidó. Esta era la tumba la cual yo les decía, miren, si se dan cuenta hacia arriba, es una de dos, la cola del diablo, la cola de flecha o el minutero como también lo estábamos diciendo. Allí está el nombre, Claire Highland. Las cadenas, normalmente las cadenas se le ponen a las tumbas como para atrapar una maldición o para que el espíritu no salga, como para contenerlo. Y esta es una de las teorías que reafirma que Claire podría ser efectivamente una bruja por el hecho de que tiene las cadenas de hierro atrapando la tumba. Y no es común encontrar... Claro, no es común encontrar tumbas con cadenas. Y claro, amigos, miren, si se dan cuenta, hasta esos detalles dan como miedo, son como extraños. Miren, tiene hasta una moneda allí, no sé si la alcanzan a ver. Tiene una moneda y miren los detalles que tiene al lado. Una tumba bastante extraña, jamás había visto algo así. No sé si la persona estará parada, estará acostada, no creo que caiga. Yo creo que está hacia abajo. Y bueno, rodeado 100% con cadenas y como con una cola del diablo, literal. ¡Wow! Impresionante. Creo que es una de las tumbas más extrañas que me ha tocado ver. Y bueno, está aquí en el cementerio de Erika. Más conocida también por toda la gente aquí en Erika como la tumba de cola de flecha. Sí, mira. Este video yo lo grabé como a la... Cerca de la una de la mañana y se escucha una niña llamando a su mamá. Ahí se escuchan otras voces de fondo igual de otros niños como jugando. Si tú te pones los audífonos y le pones atención, se escuchan voces de varios niños como jugando. Y a esa hora, una de la mañana, imposible. Bueno, hijos de la Pachamama, la verdad es que ha sido un cementerio bastante llamativo, con muchas historias interesantes que llaman la atención, como les digo. Espero que les haya gustado el video. Le quiero dar las gracias a la Bani. Lo que ha echado historias de acá del cementerio me sorprendió. Y nada, muchas gracias a ti y almanautas. Sí. Almanautas que los pueden seguir ahí por... Instagram, TikTok, Facebook. Estamos para rescatar las historias de la ciudad de Erika y todos los pueblos del interior. Si hubiera tenido más tiempo, lo hubiéramos llevado al interior, pero acá al menos alcanzamos a rescatar algo. Sí, ¿no? Y conocimos harto. Y lo más importante que ustedes, hijos de la Pachamama, conozcan también las historias que son parte importante en todo, yo creo. Darles las gracias a ustedes, a tanto Bani como también a todos los de su grupito, que son muy buena onda todos y nos ayudaron aquí en Erika. Muchas gracias a los de Patreon. Les voy a llevar unos recuerdos de Erika, para que estén atentos a mitad de semana. No del cementerio, pero sí de Erika. No olviden, siguenme en Instagram, en Facebook y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama. ¡Hijos de la Pachamama! ¡Hijos de la Pachamama! ¡Hijos de la Pachamama! ¡Hijos de la Pachamama!